Entre el 90 y 95% de la extensión del río Atoyac está contaminada con aguas negras, basureros clandestinos a cielo abierto, la sobreexplotación de materiales pétreos y la reducción de su caudal con escombro o construcciones son las principales problemáticas que lo están acabando. Tan solo en el tramo que comprende de San Jacinto a Milpas a San Francisco de Lixlahuaca, hay más de mil canales de aguas negras que descargan sus desechos en el río Atoyac, por ello el agua no sirve ni para el riego de cultivos, sostuvo Nazario García Ramírez, miembro del Consejo Ciudadano del Medio Ambiente. Y si hablamos de un porcentaje, pues estamos hablando ya de un 95% del río Atoyac contaminado. Descargas de aguas residuales, te quiero decir que hay un número que te puede dar más de mil descargas que son de manera ilícita, se están descargando en el río Atoyac, aparte de las 32 plantas de aguas residuales que se encuentran desde el Tecnológico hasta Télix-Lahuaca y que de estas ninguna funciona y que todas están invirtiendo sus aguas negras al río Atoyac, que son millones de litros de agua que son depositadas en la frente del río Atoyac, sin ningún tratamiento específico y precisamente por eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que la primera acción que se tiene que llevar a cabo es la rehabilitación de esas plantas de aguas tratadoras, o sea, cada uno de los municipios tiene la obligación de que ya que usas el agua, pues la regreses de manera, pues si no limpia, por lo menos que pueda servir para el riego, para la recarga de mantos, acuíferos de manto. El problema del río Atoyac, la probabilidad que se presenta en el río Atoyac es muy compleja, o sea, hay diferentes cuestiones que han venido a dañar el río Atoyac, tenemos por un lado, pues obviamente las descargas de aguas residuales, tenemos el acotamiento del mismo afluente, tenemos las obras que se han hecho mal, como las que se hicieron en el río Salado, las que están haciendo enjojo, y por otro lado tenemos la basura, los tiraderos que se encuentran a cielo abierto y que de alguna manera contaminan, del otro lado tenemos la extracción irracional del material petri, precisamente en el río Atoyac, y aparte de esto, todas las enfermedades que se generan precisamente por esta contaminación. El problema de contaminación con aguas residuales de este caudal representa un foco de infección para las familias que viven en los márgenes, barrios y colonias cercanas, además de que los vuelve más vulnerables a sufrir enfermedades gastrointestinales, también la basura y escombra a sus orillas, genera las condiciones adecuadas para la proliferación de mosquitos, y para quien diga que esto no es grave debe saber que cada año, las enfermedades transmitidas por mosquitos causan la muerte de 725 mil personas, más de las causadas por los humanos. Ante este panorama es importante emprender acciones para combatir esta problemática, como poner en funcionamiento los 32 proyectos de plantas tratadoras de aguas residuales, que hay en igual número de municipios, desde San Jacinto hasta Telixlahuaca, mismos que están abandonados inconclusos o inoperantes por falta de recursos, y donde los sistemas de drenaje desembocan en el Atoyac. Aparte de las 32 plantas de aguas residuales que se encuentran desde el Tecnológico hasta Telixlahuaca, y que de estas ninguna funciona, y que todas están virtiendo sus aguas negras al río Telixlahuaca, que son millones de litros de agua que son depositadas en la frente del río sin un tratamiento específico, y precisamente por eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que la primera acción que se tiene que llevar a cabo es la rehabilitación de esas plantas de aguas tratadoras. O sea, cada uno de los municipios tiene la obligación de que ya que usas el agua, pues la regreses de manera, pues si no limpia, por lo menos que pueda servir para el riego, para la recarga de mantos acuíferos de mantos. Sin embargo, García Ramírez señaló que no existe siquiera una estimación de recurso necesario que servirá para rescatar el río Atoyac, mucho menos un tiempo estimado para intervenirlo. Lo que sí es un hecho es que aún se puede salvar, siempre y cuando las autoridades federales, estatales y municipales, en conjunto con la ciudadanía, hagan conciencia, pongan manos a la obra y acciones sin demora ante este problema de contaminación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.